Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros estudiantes, les doy una cordial bienvenida y les aplaudo que estén aquí todos presentes, juiciosos. Para la Universidad Libre es claro, tiene unos objetivos visionales que cumplir. Dentro de ellos es claro el desarrollo de la investigación, cualificar a nuestros docentes y realizar proyecciones sociales. Con la actividad que realizamos hoy, propuesta por el doctor Fabio Torres, quien es el docente de la Cámara de Ciencia Política, y de razón de ella se desarrolla esta actividad. Estamos desarrollando proyectos de investigación que con toda seguridad van a poner a la Universidad Libre como líder en estos proyectos de investigación. Ayer tuve la oportunidad de asistir a un comité, al primer comité departamental de política social, donde se hablaba de la protección de los niños, adolescentes y jóvenes. Ustedes hoy son jóvenes y mañana van a ser las personas que van a encabezar liderazgo del departamento, del municipio, de la academia, del país. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar que los egresados de la Universidad Libre se encuentran muy bien posicionados a nivel del país e incluso internacionalmente. Pero como se trata de desarrollar precisamente un acto académico y darles la bienvenida y no extenderme en el saludo porque definitivamente me corresponde ese paso para que puedan ustedes adelantar la actividad académica de medidas de adaptación al campo climático. Dentro de sus preocupaciones, la Universidad también se preocupa por guardar el equilibrio de los recursos naturales y por preservar el medio ambiente. Deber nuestro constitucional y deber de esta universidad. Bienvenidos a todos. Muchas gracias.